Toda mi vida siempre ha ido unida al mundo del sur Cuando chicos me hicieron socio del Cádiz, de fondo sur Yo pago la hipoteca en Cajasur, salí de postulante en los quijotes del sur Y este año el carnaval lo voy a ver, por onda cabrín Con mi tabla, mi neopreno y con mi perro yo voy a tomar silón Como es un perro de agua, joven hombre, yo le he puesto la alcalón Como el perro es tan peludo, yo te aseguro que le doy una sanchicha Y a veces duro si está entrando por la boca o está entrando por el culo Es California, ese soy yo, es California, el mameo Dentro del agua, me muevo como un bolíón Es California, mira que color Es California, que tal calazón No te equivoques, porque yo no soy de box Por mi rollo de surfero, en playas del mundo entero Me li de un montón de ninis Recuerdo en concreto una, bajo la luz de la luna De la playa de Guayquiqui Que guayquiqui Como ya soy maculeta, no ligo tanto, pero como soy un fiera Voy a intentarlo, ahora que la vea no vio Con María Teresa Campón Es California, llegado ya Es California, se la vía Con el neofreno, a ver como mi avea En Carnaval Aquí en Cañado, California Mi cuenta se unfea Mira como cojo la ola Y yo hay agua nina Te duele un año de secano No volvemos a mojar Que por meternos nos metemos Pasanacuatapa Que por meternos nos metemos ¡Hola, Cadi! ¡Hola, combe! ¡Y pasanacuatapa! ¡Corillera! ¡Corillera! Lo volvieron a enterrar Se consumó la mudanza Ya la mojama descansa Con viva y alabanza Al viejo general Se deje También dio el funeral En riguroso directo Y acudieron al evento Su cruz de fan presidido Por Santiago Fue algún pariente borbón Y arzobispo bajo palio Y alguno que otro sicario Con su condecoración Machirulos de misa y burdel Miedísimo heredero Y como estrella invitada Un tal Antonio Terero Demócratas sin papeles Abrigos de pie De mantilla y torrero Adolescentes pelones Y nazis matones De barrios obreros Y con camisas azules Y las miradas oscuras Ancianito con nostalgia Sintiendo a lloranza Del garro que vi Y en medio de un festival De saludos romano Y banderas del pollo El franquismo sigue vivo Aunque el muerto vaya al hoyo Y cuarenta y cinco años Después de morir Todavía están aquí Por eso aunque a la momia La cambien de agujero El franquismo y su herencia Es la mayor vergüenza del país Entero Tú que me vas a contar De tus redes sociales Tú que tantísimo sabes Aunque a los carnavales Acabas de llegar Acabas de llegar Y que te gusta escribir De tu fina ironía Y con la cara escondía Y con la cara escondía Que siempre será más fácil Que subirse aquí Cuando batía el carnaval Era un ente inexistente Era un ente inexistente Yo aquí ya chapa los dientes Tú que me vas a contar Tú que me vas a contar A mí Que no sé papilla mía Si a mí me duele esta fiesta Si el carnaval Si el carnaval es mi día Si antes que anónimamente Me enseñe los dientes Y te manche los veo Prevúpate de entender La fiesta que mamé De mi padre y mi abuelo Neófito aficionado Que viene dando lesiones Solo por cuatro copillas Que tú te aprendiste por televisión Cántame por Paco Alba Fletilla Villegas Por Pedro Romero Y entonces te doy la mano Y te llamo compañero Y a las puertas de esta casa Tienes que llamar Con respeto y humildad Que pa' ser de los nuestros A ver si ya lo entiendes Y para hablar de esto Escucha a los maestros Cállate Y aprende ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¿Qué te pasa Agustín? ¿Cómo crees tú que vienen hoy Las olas en los cuplés? Agustín, que tú vienes al falla Sin mirar buen gurú Yo no me lo creo ¿Que cómo vienen al falla Las olas en los cuplés? Las olas vienen de tres en tres ¡Tres! 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 Diecisiete primaveras tienen a más Y a gran escala mundial Todo el mundo conoce a Greta Diecisiete primaveras en la humanidad Pendiente a que la niña salga del planeta A grandes naciones Las ha puesto en el telicio 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 Y yo con esa ná Estaban paella con la mamacillo Con treinta y nueve cadáveres ¡Eh! Con treinta y nueve cadáveres En un camión Que tuvieron a un cachón Hace poco en Reino Unido Y cuando la policía lo capturó Se bajó del vehículo muy tranquilo Como si tal cosa Y fumándose un pitillo Y fumándose un pitillo Y fumándose un pitillo Y yo vengo agobiados Y llevo grifas de tu amorcillo En China hace poco hicieron ¡Eh! En China hace poco hicieron un hospital En diez días nada más Yo no salgo de mi asombro Allí todo el mundo debe colaborar Incluso los enfermos arriman el hombro Y a los que le hacen Un tal torre tan sencillo Un tal torre tan sencillo Un tal torre tan sencillo Le dan una brochita Pa' que repasen los ocariños Aquí llega ya su suelo Cabalete y más vacilón Ola de 15 metros Quiento huracanado La aleta de un tiburón ¡Vámonos! 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 Vamos a esperar un ratito Que estamos haciendo la dirección ¡Eh! 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 ¡Oh, bravo! ¡Pito, pito! ¡Eh! Mi primo que quiere dársela Mi primo que quiere dársela de español A su niño lo apuntó a una escuela de toreo El niño está en esa edad que le suda todo Y está yendo a la clase para el cachondeo Como no se miente puede que suspenda todo Puede que suspenda todo Puede que suspenda todo Luego contra la excusa de que al final ha corrido el toro Madonna ya está mayor Madonna ya está mayor pero al parecer Va a conservarse también Y estar así de divina El truco que la cantante dice tener Es beberse de un vaso su propia orilla Si eso fuera cierto Jordi Hurtado en el retrete Jordi Hurtado en el retrete Jordi Hurtado en el retrete Se pega el ingotazo directamente desde el gollete No me explico que haya No me explico que haya un negro que sea de voz Que eso no lo entiendo yo Que tío mal incoherente Con la caña que le dan a la inmigración Como es que ese gallón defiende a esa gente Yo te las desgracia Te juro que no me alegro Te juro que no me alegro Te juro que no me alegro Pero lo suyo es que si tiene un niño le salga blanco Aquí te vayas un perro Nada de tema pasillo Ola de 15 metros Y esto es huracanado La letra de un tiburón Vámonos 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 Carajo, día, día Vámonos 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 Te voy a contar Es una historia de verdad De un primo mío de Madrid Que el 20 de agosto vino aquí a veranear Quiso conocer California Yo lo tuve que recorrer Así que comienza la historia Cuando al móvil lo llame ¿Qué pasa, primo? ¿Primo? ¿No me escuchas? Pues espérate Ya no O te voy a recorrer Mi primo Jorge María de Benavides Y Lecundel de Álvarez De Toledo Pinoza De Los Monteros Osorio Sandoval Villanueva Pospedal Larister y Targarián Olivares de Cachillo Obellano y Montarbán Por la parte de papá Y García por mamá Trásico, pico, hippie Que se influye en ser de Instagram Y que se lleva a dormir Haciendo fotitos en este plan Hasta California Hasta Sumer Time Hasta Jesuit Paquito del Mentidero Hasta Pacal, pa'lá Hasta los mismos huevos Estoy de mi primo Nada más llegar Cabeta Pa' aparcar la furgoneta Nos fuimos pa' la cabeta Eso con una papeleta Noviajes de Borteleta Siempre por el mismo lao Capur, su pericón, garricruc 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 Paco Arba hizo ahí Se dio la vuelta Y dijo ¿Qué? ¿Está complicado, no? El motivo por el cual Ahora en Cádiz Aparcado es tan difícil Puede No me haga mucho caso Se rumorea Que es el carro y bici Que hasta dice Es el agachín del GPS Esquilla pa' carajo, quiche Si todavía no te he visto en bici ¡Adeja! Por allí no hay quien aparte Como vimos carretera Y nos fuimos pa' otra parte ¡A la 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 la! ¡A la 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 loli 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 loli! Nos fuimos pa' los caños Que estaba lleno de hippies en pelotas ¡Mira, ah! Mi primo el carajote Con la novelería Quiso ponerse igual ¡A! Yo el bañador me lo quité ¡Mira, la puta San Felipe el Chaval! Se lo quitó mi primo Y sacó Una en el frente a la gran vía El Paso de la Castellana Y la calle de Alcalá ¡A! ¡A! Y fue cuando viste pa' mí ¡Mira, ah! Este es el famoso metro de Madrid Y a Inny Vargas Show ¡Lolo, lolo, 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 lolo! Y entonces le dije a mi primo ¡Ahora nos vamos a palmar! ¿Cómo? ¿A palmar? ¿A esa playa maravillosa? ¡Hostias! ¡Había entendido otra cosa! Yo tenía un colega con un arco en la surfera Y llegué a mi primo pa' que la prendiera A la calle en Madrid no haya nadie que lo iguale Y sea el mejor surfero de todo el río Manzanares ¡Oh, oh! Y ahí se lo explico Tú te tiras en la tabla Y en el agua te pone a remar ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Y cuando tú te calcules que más o menos el agua te tapa Te pone como Pedro Sánchez Negociando pa' salir del presidente ¡A cuatro patas! Que viene la ola Que viene la ola Y ahora llega el momento fundamental ¡La levantada! ¡Sí, todos atrás! ¡Lecho! ¡Papara, papara, papara, papara! ¡Para, papara! ¡Señoros, nos alideramos, al final nos mojamos! ¡Papara, papara, papara, papara! ¡Papara, papara! ¡Papara! Y después de surfear Nos tiramos en la arena los dos A fumar un cigarrito Mi primo le dio una cara y será por la falta de costumbre Bebé que se le puso la cara como a Greta Tumbe La playa es peta de gente que hacía yoga muy concentrada Y allí mi primo no cieco no paraba de molestar Ni nunca se yoga, ni yoga se tu Ni tú que eres yo ni Pues yo soy bu Quiero vivir en Caín, porque esto es el Paradaí California ya es mi casa, yo no me voy pa' Madrid Pues me parece muy bien, pero un par de cosas te voy a advertir Que aquí no hay sitio para aparcar, porque con el levante no se puede estar Los pisos en todos lados que están por las nubes O el cari y cojones que empiezan muy bien y te llevan de gusto si luego no subes El trabajo, muy difícil O las bicis que van por la acera y la gente que anda por el carril bici El camión te recoge basura que todas las noches siempre te despiertas O el sabadito de carnaval que todo el mundo se vea en tu casa puerta Procesiones, todos los días Tapea, no es barato Si te quieres tomar dos copitas a las dos de la mañana te echan del bar Y después los parados al final no te van a desvalar Porque llueve de lado cuando hay de explorar ¿Qué? Que te vas, que al final tú te vas a fallar Porque eso no pasa allí en la capital Que al final tú te vas a fallar por dos tonterías que te molestan Y que te vas, pues llévate esta Y que te vas a fallar por dos tonterías que te vas, pues llévate esta Yo tengo en Cádiz un paraíso Pa' todo el que lo quiera visitar No hace falta que pidan permiso Adelante, pasen sin llamar Y entonces terminó, fue callón de los dos Y alguien se moquea, que se aguante Nosotros somos cargantes Que pa' eso es pa' el carnaval Y entonces acaba ya Se van los californias para otro lugar Pero es que yo soy tan agustito Que pa' eso es pa' el carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!